Esto nos va a servir para conocer cuántos animales hay aproximadamente, la fracción visible se llama, y al marcarlos podemos usar unas grapas que van en las patas traseras con un número de identificación y cuando se salga un cocodrilo poder identificarlo. Y si hay un cocodrilo reincidente que se sale más de dos o tres veces, ya puede ser un cocodrilo candidato a una reubicación.